Médicos de diversas partes de Latinoamérica y homólogos mexicanos componen el equipo encargado de proporcionar atención a cientos de personas de todos los estratos sociales con consulta médica, odontología y oftalmología. Al unir esfuerzos Clínicas Sin Fronteras de Javier Malca y Fortalez Campos El Cambio de Tufima Food, ofrecen consultas con costos desde 25 pesos y pretenden ser una aliciente materia de salud para aquellas comunidades que más lo necesitan. Las brigadas estarán en Mérida este miércoles y jueves en la calle 74A por 45 y 47 del centro de Mérida rumbo a Santiago, el sábado 23 en la comunidad de nombre La Unión Quintana Roo. Los horarios de atención son de 9 de la mañana a 6 de la tarde y se solicita sacar previa cita a los teléfonos 9993-460614 o al 9991-172498.